El cártel de los Viagras sigue haciendo de las suyas y retando a los del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y la Guardia Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta ocasión compartieron un video en donde se aprecia a varios hombres con armas de grueso calibre, presuntamente en las inmediaciones de La Ruana, en el municipio de Buenavista, en el estado de Michoacán, lugar donde se han registrado enfrentamientos entre ambos grupos. Abiertamente desafían a la Guardia Nacional. A pesar de la presencia de los federales, los Viagras no dejan de pasearse como si nada en las calles. Pero eso no es todo pues en un mensaje previo, presumen que autoridades decomisaron al cártel Jalisco Nueva Generación, dos trocas monstruo y drogas. Y antes de esto, el cártel de los Viagras también identificados como la nueva familia michoacana, LNFM, se exhibieron por calles del municipio de Uruapan, Buenavista y Apatzingán donde presumieron que cumplieron su palabra y ya comenzaron a matar a gente del cártel Jalisco Nueva Generación. Luego de prometer que cazarían a sus rivales, dieron a conocer mediante un mensaje que un presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación ya había sido asesinado por ellos mismos. Más información en el blog del narco.com